Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas cuando me las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando a mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecio mi pobre corazón Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas cuando me las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando a mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecio en mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecio en mi pobre corazón Música